¡Largaron el premio Pura Diabla! Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 2, Tener Esperanza, saca tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3, Can Forward. A la tercera ubicación viene ganando terreno por dentro del 4, Big John Medici. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 6, Talento Natural. Luego viene corriendo el 5, coqueteándome y cierra la marcha el 1, Win Royal. Pasaron la señal indicatoria de los 1.000 metros. No hay variante siempre como puntero el 2, Tener Esperanza. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3, Can Forward. A la tercera ubicación se filtra por dentro del 4, Big John Medici. Se vienen arrimando por el centro de la pista el 6, Talento Natural. Esta precede al 5, coqueteándome y cierra la marcha el 1, Win Royal. Enfrenta la señal indicatoria de los 600 metros. Ya estará en el tiro derecho final. Hay lucha en la verantina, cabeza a cabeza. Por dentro del 2, Tener Esperanza. En su busca abierta el 3, Can Forward. Viene ganando terreno rápidamente por dentro el 4, Big John Medici. En la recarga viene atropellando por el centro de la pista el 5, coqueteándome. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para el disco. Se filtró por el lado y Tener Esperanza. Domina la carrera el 4 y va decididamente. Busca la vanguardia. Abierta el 5, coqueteándome. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. 4, pequeña ventaja sobre el 5. Pocos metros para el disco. Cabeza a cabeza. Abierta, domina el 5, coqueteándome. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 4. Big John Medici. Y cruzaron el disco. Pocos metros para el disco.